Dar a conocer que se integró el Instituto Nacional Electoral, es una nueva institución de acuerdo a una reforma constitucional de febrero de este año. Se instaló en la Ciudad de México el día 4 de abril, 4 de este mes. Nosotros lo instalamos en el estado de Durango el día de ayer. Ya estamos en plenitud de funciones del Instituto Nacional Electoral. Es una institución nueva que concentra algunas atribuciones que tenían antes los institutos locales y obviamente tiene las atribuciones que tenía el Instituto Federal Electoral en la materia electoral. Se fundó esta nueva institución sobre la base del Servicio Profesional Electoral del IFE, un cuerpo profesional de vocales que pasan íntegramente a formar el nuevo instituto y también del personal administrativo. Dice yo que eso para nosotros, yo creo que también para los que no sean miembros o hayan sido miembros del IFE, constituye un reconocimiento al trabajo de ese cuerpo de servidores públicos porque se les da la confianza de pasar íntegramente a formar parte de esta nueva institución. Y les decía yo que estamos con el compromiso de responder a esa responsabilidad nueva y lograr que esta nueva institución se posicione, como en su momento lo hizo el IFE, como una institución señera en la materia electoral en México y en el mundo como lo fue el IFE. Bueno, tiene atribuciones, por ejemplo, en materia de fiscalización, las concentra en materia de fiscalización de partidos políticos y recursos que ejercen candidatos, en materia de capacitación electoral, en materia de instalación de casillas y de integración de las mesas directivas de estas, en materia de emitir los lineamientos para los resultados electorales preliminares y los sondeos de opinión, por mencionar algo en materia de cartografía electoral también, de distritación. ¡Gracias!